de aquí a aquí tengo 11 puntos, de aquí a aquí 11, de aquí hasta el penúltimo tengo 11 y este que estoy marcando es el de bordo vamos a hacer la primera vuelta como base voy a hacer todos los puntos al revés en la próxima comenzamos la primera vuelta vamos a terminar de hacerlo ok aquí ya estoy terminando esta vuelta el último punto lo hago al derecho esta va a ser la primera vuelta entonces comienzo vamos a sacar el punto de borde voy a hacer 1, 2, 3 derechos, 5 revés 1, 2, 3, 4 y 5 3 derechos 1, 2, 3 ya terminé los 11 puntos paso a la marca y repito 3 derechos 1, 2, 3, 5 revés 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a poner bien aquí vamos a poner bien aquí 3 derechos 1, 2, 3 y paso a la marca ya tenemos la segunda secuencia vamos a hacer la tercera 3 derechos 3 derechos 1, 2, 3, 5 revés 1, 2, 3, 4 y 5 3 derechos 3 derechos 1, 2, 3 y el punto de borde y tenemos lista la primera vuelta y tenemos lista la primera vuelta vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta voy a hacer todos los puntos al revés saco el primero paso la hebra hacia la parte interna y comienzo a hacer todos los puntos paso la marca y sigo con los siguientes haciendo todos los puntos al revés y el último al derecho lista la segunda vuelta vamos a hacer la tercera vuelta vamos a hacer todos los puntos al derecho aquí no va a haber variación entonces vamos a hacer las hojas de aquí entonces vamos al derecho ya estamos por finalizar la tercera vuelta aquí ya la tenemos lista vamos a comenzar la cuarta vuelta saco el punto de borde ahora esta vuelta completa la vamos a hacer al derecho saludo 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 Gracias. El punto de borde. Esta es la cuarta vuelta. Vamos a hacer la vuelta número 5. Saco el punto de borde. Voy a sacar estos dos puntos juntos desde el segundo al primero. Estos dos puntos los voy a sacar juntos desde el segundo al primero. Lazada. Un derecho. Lazada. Un derecho. Lazada. Un derecho. Y lazada. Van a ser cuatro lazadas y tres puntos. Ahora, estos dos siguientes los voy a sacar juntos. Estos dos juntos los saco. Y si cuento, este es el de borde, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Y vuelvo a hacer el mismo patrón. Voy a sacar los dos primeros puntos desde el segundo al primero. Los siguientes dos. Los siguientes dos desde el segundo al primero. lazada. lazada. un punto. lazada. un segundo punto. lazada. un tercer punto. y termino con lazada. lazada. saco dos. y saco dos. y saco dos. la segunda secuencia. la segunda secuencia. paso la marca. y repito. dos puntos juntos. dos puntos juntos. lazada. un punto. lazada. lazada. un segundo punto. lazada. un tercer punto. lazada. saco estos dos juntos. no. de aquí para acá. y estos dos juntos. de aquí para acá. y el de borde. y aquí ya lo tengo listo. lista esta vuelta que sería la número cinco. vamos a hacer la vuelta número seis. todos los puntos al revés. ok. vamos a terminar de hacer esta vuelta. lista la vuelta número seis. comenzamos a hacer la vuelta número siete. y va a ser igual a la cinco. entonces saco el primer punto. vamos a tomar estos dos juntos. desde el segundo al primero. estos dos puntos juntos. desde el segundo al primero. una lazada. a ver. aquí me quedo una hebra. una lazada. un punto. una lazada. dos puntos. una lazada. tres puntos. lazada. una lazada. saco dos. y saco dos. y saco dos. paso la marca. saco dos puntos juntos. desde el segundo al primero. dos puntos juntos. desde el segundo al primero. lazada. un punto. lazada. dos puntos. lazada. tres puntos. lazada. saco dos. y saco dos. paso la marca. y repito. en la última secuencia. saco dos. saco dos. dos. y hago el de borde. y hago el de borde. la vuelta número siete. vuelta número ocho. saco el primer punto. que es el de borde. en este primero lo vamos a hacer al derecho. sigo con los puntos revés. tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. este punto lo pongo al derecho. ok. va a ser el primero y el último. lazada. derecho. todos los demás los vamos a tejer al revés. este es el último lo hago al derecho. paso la marca. derecho. derecho. este último lo hago al derecho. y el de borde. nueve. y ya tenemos lista la vuelta número ocho. vuelta número nueve. todos los puntos los vamos a tejer al derecho. incluso este. que está al revés. la campaña. 岸... ses que más. pas. no. mas... ve염. ill es la comodidad de får. las las las. según. weil que se atar. las las las. las ilede. cough. las las. lista la vuelta número 9 vamos a comenzar a hacer la vuelta número 10 vuelvo a hacer el punto al derecho el primero recuerden que este es el de borde el primero este es el último de los 11 al derecho paso la marca el primero de los 11 al derecho el último de los 11 al derecho el primero de los 11 al derecho este es el último de los 11 lo hago el derecho y el de borde vamos a hacer ahora a la vuelta número 11 todos los puntos al derecho vamos a hacer la vuelta número 11 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 Gracias. Y aquí ya la tenemos lista. Vamos a hacer la vuelta número 12 y última del patrón. Todos los puntos al revés. Vamos a terminar de hacer esta vuelta. Terminada la vuelta número 12, que es la de revés, comenzamos a hacer nuevamente la vuelta número 1, que es esta, donde tenemos los puntos revés. Entonces comienzo sacando el primer punto, hago 1, 2, 3, 5 revés. Y termino con 3 derechos. Paso a la marca. 3 derechos. 5 revés. 3 derechos. Paso a la marca. 3 derechos. 5 revés. 3 derechos. Y el de borde. Así se hace este punto. Esta vuelta es la número 1. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Les voy a mostrar nuevamente el punto más avanzado. Así se ve. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden. Suscríbanse a mi canal. Y sigamos tejiendo de corazón. Te voy a mostrar de cómo se han hacertado el video. Les dos pasabratuos. Havistnos, séтоs de este video. Los pasabrataves de Facebook. Hombre deutés. conmure de eats în flow.